El impacto del semáforo rojo en el sector restaurantero será brutal, aun cuando se estará trabajando con un 25% de aforo con restricciones de horario hasta las 10 de la noche, mientras que los puestos ambulantes solo podrán vender para llevar. Las consecuencias son reducción de plantillas laborales con afectación directa a meseros, cocineros, garroteros y chefs, declaró Miguel Camacho Herrera presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados. No obstante, hay solidaridad y la esperanza de que se aplique mano dura por parte de las autoridades. Tienen claro que el restaurante formal quedó con un 25% de aforo, 10 de la noche cerrar y no habrá venta de alcohol durante los próximos 15 días a partir de hoy. Y los puestos ambulantes solamente podrán vender para llevar. Hay que dejarlo bien claro para que la ciudadanía lo entienda de este modo. Afectaciones, todas. Primero nuestra gente. Esto ya nos da a nosotros ahorita otra pauta de tener que reducir plantillas laborales. Afectación directísima hacia nuestros meseros, nuestros cocineros, nuestros garroteros, empleados, chefes, etcétera. ¿Por qué? Porque no se generará propina, que es de lo que viven. Desde ayer el anuncio que dio el señor gobernador, al cual apoyamos otra vez dando este mensaje porque sí la movilidad no se pudo parar. Esperamos esa mano fuerte de la que se habló ayer y para poder volver a contratar a la gente que se va a tener que descansar.